Y este, los saludo a su amigo Francisco, este, desde hace como dos, tres días, este, que salió la noticia del Marjaba, iba a ser el en vivo, pero la verdad habían dado un poco ocupado, este, pero ahorita ya, pues hoy descansé y, este, entro en la tarde a trabajar y, y pues tuve el tiempo, ahorita tengo el tiempo para, para, pues para hablar un poco acerca del tema de, de, de este Marjaba Notiexpress, y que, que, que error tan grande de este hombre, no, de, de, que supuestamente él cuidaba su cara y todo, su identidad, y se descubrió, se descubrió por, por torpeza, por su torpeza o su, o por haber este, haber prendido su cámara por error, pero bueno, lo que, lo bueno es de que ya se chingó, no, ya lo hizo y, y este, ahorita, ya lo está negando, está diciendo que obviamente que no es él y, 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 y como siempre, no, así son ellos, cuando ya se ven descubiertos, niegan las cosas, pero pues para muestra, un botón, no, lo bueno que ahí tenemos los videos y su carota, y, y pues, se descubrió el muchachito, lo curioso de, de este, de, de este personaje Marjaba Notiexpress, como le llamo yo, es de que, de que esta persona siempre se le ha, se le ha vivido atacando a los gays, feamente, ¿no?, a las niñas, a las víctimas que fueron, que son víctimas de nación, que, que, que fueron abusadas sexualmente, siendo unas menores de edad, si, no me equivoco, había muchachos que tenían 14, 13 años, o 15 años, ¿no?, y, y este hombre se ha dedicado a ser, a decir unas barbaridades en contra de las niñas, ha atacado a mi persona, ha atacado a mis amigos, ha atacado a Xochitl, ni se diga, se, 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 se ha, se ha ensañado, feamente, ¿no?, pero, ¿por qué lo hizo?, porque, él lo, lo hizo, porque pensaba que, siempre se iba a quedar así, que se iba a salir con la suya, pero, su error, lo va a pagar, la va a tener que pagar muy caro, y no me refiero a que le vamos a hacer algo, sino que vamos a, vamos a recurrir a las instancias legales, donde vamos a poder hacer algo legal, ¿no?, va a tener que dar muchas explicaciones, por todo lo, toda la mierda que ha hablado, de mí ha hablado, mierda, ya ha publicado, ya ha hecho, cuanto se le ha cansado, y eso ya no se lo va a perdonar, yo lo voy, yo voy a llegar a la instancia legal, donde yo tenga que llegar con ese sujeto, ya sabemos quién es, sabemos que, que, que trabaja, y que sale en un programa que se llama Hogar al Día, y obviamente que Hogar al Día, es un programa que lo produce Berea, y Berea, pues es de la luz del mundo, ¿no?, pero bueno, eso ya, ya se lo dejamos a los abogados, que ellos se encarguen, a las autoridades, que hagan lo que tengan que hacer, lo que yo, en este día, estoy, estoy hablando, es porque, este tipo de persona, que se llama Marjabat, que es el, el que administra, el administrador del canal, Marjabat Jotiexpress, o NotiExpress, se creía muy hombrecito, hablando de las víctimas, hablando de las muchachas, hablando de mí, hablando de Xochitl, hablando de mi amigo Sharín, hablando de todos, hablando de Rafael Col, que, el último video, creo que, hizo un video en contra de Marahí, y, 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 pues, se rió completamente de ella, y hizo un chingo de, muchas cosas, en contra de esa, de, de esta Marahí, yo no sé que vaya a hacer ella, en contra de este hombre, pero, lo que yo sí le puedo asegurar a Marjabat, es de que va a tener que, que dar explicaciones, y, va a tener que comprobar todo lo que ha dicho de mí, todo lo que ha dicho, todo lo que ha hecho, ha, ha subido en su canal basura, lo va a tener que comprobar, pero bueno, yo quiero hacer una invitación, a todas esas personas, que hayan sido agraviadas por este canal, a todas esas personas, que hayan sido atacadas por este canal, que es, que es este Marjabat, pues, que se pongan en contacto con, conmigo, a, búsquenme en mi Facebook, y este, y pónganse en contacto conmigo, a, para ver qué es lo que, cómo vamos a proceder, o qué es lo que ustedes van a poder hacer en contra de esta persona, y, obviamente, pues, tratar de que, de que YouTube, le, le, le tumbe su canal primeramente, y, y, y por lo legal, hacer las cosas, ¿no?, que se tienen que hacer, pero bueno, ah, cómo se muerden la lengua tan rápido, los de la luz del mundo, ah, dijeron, siempre ha dicho, ¿no?, que, 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 este hombre es un, es un homosexual, es, este Marjabat es homosexual, nada más con verle la cara, y con, o escuchar su, con ver su voz, escuchar su voz, y ver los ademanes que hace, y todo, es una persona que es homosexual, ¿no?, es un homosexual reprimido, y, y yo no estoy juzgándole que sea homosexual, Marjabat, no les, no se lo estoy juzgando, habido, como se llame, ah, lo que yo le estoy señalando, y lo que yo estoy señalándoselo a él, personalmente, es de que eres un gay, eres un homosexual de closet, y te has dedicado a atacar a Rafa, te has dedicado a atacar a Héctor Vera, te has dedicado a atacarme a mí, a las muchachas las has llamado, a las víctimas que son víctimas de Nazón, de tu apóstol, ese pederasta al que tú defiendes, las has atacado y las has hecho pedazos completamente, sin escrúpulos, has actuado de una manera como un animal, como una persona sin sentimientos, o sea, como una persona que no tiene cerebro, eso es lo que yo te estoy señalando a ti en este momento, Marjabat, Avid, o como te llames, ya salió tu cara, y no te ves muy hombrecito que digamos, se ve que eres un putito de closet, un jotito que te gusta, que te gusta, eres un jotito que te gusta, pues los hombres, y eso no está mal, que seas un jotito, yo tengo amigos que son gays, y yo lo respeto, y ellos me respetan, pero lo malo aquí es de que te has dedicado a atacar y a tirar cuanta cosa, y eres un gay, eres un gay, y no, como te digo, no tiene nada de malo que seas gay, pero eres un hipócrita, eres una persona hipócrita, eres un hipócrita, o sea, cada persona es libre, si yo quiero ser gay, o yo quiero lo que yo sea, quiero tomarme una cerveza, lo que yo quiera hacer, tú a mí no me lo tienes que criticar, pero obviamente tú te tienes, te sientes, te sentías empoderado porque estabas detrás de una pantalla, y estabas hablando shit de todo mundo, hablando de todo mundo, tonterías, y ahora te va a tocar dar, dar este, responder por todo lo que hiciste, vas a tener que aclarar y demostrar todo lo que has dicho de mí y de todas las personas, ¿por qué? porque sabemos que estás aquí en Estados Unidos, sabemos que estás por el área de Los Ángeles, y esas declaraciones que has hecho tú, tú has hecho declaraciones estúpidas, fuertes, y no te has detenido, no te has puesto un sello, no te has puesto un stop, no te has puesto un sello en la boca para medir un filtro, te ha valido un cacahuate a hablar estupideces, porque pensabas que siempre ibas a permanecer en el anonimato, pero, ¿qué pasó? ahorita ya no, ya no, ya no lo vas a poder hacer, ahorita ya tu carita salió a la luz, ya sabemos que estás con el programa de jugar al día, y pues ya lo que viene, pues vamos a dejar que las cosas se desenvuelvan, pero créeme que vas a tener que dar muchas explicaciones, y esperemos, espero que la luz del mundo meta las manos al juego por ti, así como lo han hecho con Susana y con Alondra, que ahorita ya están tratando de también de limpiarla a ella, porque ya saben que lo inevitable va a pasar. Quiero dejar en claro que este es mi posicionamiento personal hacia esa persona, ¿por qué? porque esta persona se ha dedicado a atacar a todo mundo, se ha dedicado a atacar a las víctimas, a todo mundo, a todo mundo, a todo mundo, vayan a su canal, y aunque ahorita borre todos los vídeos y borres todo, ya tengo todo, ya tenemos todos los vídeos, todas las capturas, tenemos todo lo que has hecho tú, has atacado al fiscal, has atajado a los jueces, has atacado, has difamado, porque son difamaciones las que has hecho tú. Espero que tengas como comprobar todo eso, todo eso, y quiero hacer la invitación a todas esas personas que han sido agravidas por este sujeto llamado Avid, que se pongan en contacto conmigo, mándenme un mensaje a Facebook, pónganse en contacto conmigo para ver cómo vamos a proceder o cómo pueden ustedes proceder, para que les pongamos un alto a este tipo de canales y a este tipo de personas que piensan que se pueden esconder bajo un perfil falso y decir estupideces y tirar y atacar y hacer todo lo que quieran como Marjabat y como lo hace este Gerardo que está de... pero así como cayó Marjabat, así también va a caer Gerardo, así también. Y no es una amenaza Gerardo, para que no digas que yo te estoy amenazando. Tú sabes muy bien lo que has hecho y sabes muy bien qué es lo que está pasando. Espero que Gerardo reconozca y haga lo correcto, pero así como cayó Marjabat, así también va a caer Gerardo. Y espero que tu vida sea muy recta Gerardo para señalar, porque te has puesto en un lugar de una persona recta, de un lugar casi de juez y sabemos que no hay perfecto, no hay hombre perfecto en este mundo y no podemos ir señalando a la gente. Y no me lo... no te voy a dejar que me contestes. Y tú cómo estás señalando a Nazón, si tu comportamiento, tu vida no ha sido recta. Es que no lo estoy señalando solamente yo, lo está señalando muchísima gente. Las evidencias están en la corte, las víctimas están ahí. Tengo mi testimonio que es personal, mi testimonio, mi vivencia personal con él. Y eso es lo que a mí me da ese derecho de señalarlo y hablar. Pero tú no estás preparado para esa conversación. Ni ninguno de ustedes de la luz del mundo está preparado para esa conversación. Ustedes solamente están preparados para la conversación de que el Señor Nazón es santo, es un apóstol y todo esto son difamaciones. Esa es la conversación para la que ustedes están preparados. Pero para oír las acusaciones de niñas que fueron abusadas cuando eran menores de edad, 13, 14, 15 años, ustedes para eso no están preparados. Fíjense nada más qué tipo de personas son ustedes o qué tipo de personas son los defensores de Nazón. Que ayer Kazuki en su video le llamó maricón a Rafael Colque. Y ustedes saben que la palabra maricón es una palabra ofensiva para una persona que es gay. Yo no sé si Rafael Colque es gay o no es gay. Es muy sus preferencias sexuales de Rafael. Si Rafael tiene una vida íntima o él tiene una preferencia sexual diferente, a mí no me va ni me viene y yo no estoy asegurando que es gay o no es gay. Pero esta persona, Kazuki, hizo una referencia ofensiva ayer y dijo que Rafael era un gay. Yo pienso que no se ha puesto a escuchar al canal o la vocecita de Marjaba. Te recomiendo a ti Kazuki que vayas y te metas al canal de hogar al día y mires los ademanes de Marjaba. A ti te vas a dar cuenta en realidad que Marjaba es un gay, un jodito escondido, reprimido. Pero bueno, eso es otro tema. Ayer Kazuki dijo en su video que a las niñas, a las muchachas, o sea menores de edad, que les gustaba mucho el material cárnico, que les gustaba mucho ponerle al material cárnico y saben ustedes a lo que se está refiriendo. En términos vulgares que les gustaba, ustedes saben, el aparato reproductor masculino, en sus términos vulgares de Kazuki. Pero bueno, hasta allá, hasta ese lugar, hasta ese punto, ese tipo de persona es la que está defendiendo al pedófilo de Nazón. Ese tipo de gente. Ya sea Kazuki burlándose de las víctimas, revictimizándolas, haciendo toda la clase de tonterías para dejar bien parado a Nazón. Pero hasta allá, o sea, qué manera tan más ridícula de defender a un supuesto siervo de Dios. O sea, qué manera tan, 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 tan más baja, tan más ruin de defender a un santo, ¿no? O sea, ahí tienes a tus, ahí tienes a tus defensores, Nazón. Y dénse cuenta, que el mundo se dé cuenta, ¿no? ¿Qué tipo de gente es esta? ¿Qué tipo de gente es Kazuki? ¿Qué tipo de gente es este, era este Marjabat? Y Gerardo, o sea, Gerardo, tú que permites y te ríes de unas niñas que fueron abusadas. O sea, y te lo voy a poner así fuerte, porque en realidad esto, esto se tiene que decir, ¿no? O sea, tú te hubieras reído, yo pienso que te hubieras dado gusto que tu hija, no sé si tengas hijas y, y me voy a atrever a irme hasta allá, hasta los extremos, pero es lo que te mereces, Gerardo. O sea, ayer después de decir que, que, que Kazuki, después de escuchar a Kazuki que, que dijo que a las J. Donnes le gustaba el material cárnico, me imagino que tú te hubieras puesto a reír y le hubieras aplaudido a, a Kazuki, hermanito, si, si hubiera dicho, si una de esas niñas fuera, hubiera sido tu hija, una de esas niñas que fue abusada por tu líder al que tú defiendes, Gerardo, y una persona como Kazuki se hubiera expresado a ti, tú lo hubieras celebrado, lo hubieras, hubieras este, hubieras soltado una carcajada como lo hiciste ayer, porque ayer te, ayer te reíste, es muy, muy a gusto, con una risa muy burlona y como diciendo, como demostrando que a ti te vale madre, no, las niñas y, y eso, pues la verdad te deja muy mal parado, no, y por eso yo te doy, como tengo los huevotes, pues la neta tengo yo los pantalones para decirte las cosas, pues te lo digo ahorita, que veras, que hubiera pasado si tu, si una de tus hijas hubiera sido violada por Nazón y, y que Kazuki hubiera dicho, es que a tu hija le gustaba mucho el material cárnico, o sea, me imagino que tú lo hubieras celebrado como lo celebraste con una carcajada o ahí ya hubiera cambiado la cosa diferente, no, pero bueno, te lo digo porque pues la verdad, las cosas claras se ven mejor, no, y, y Kazuki se expresa muy feo de las niñas, o sea, no dejes que te gane tu fanatismo, o sea, sabemos que eres fanático, yo sé que eres fanático y que defiendes una mentira, que, de la cual tú sabes que es una mentira, pero también ten tantita consideración, no, no sea, no te cierres y considera las cosas, o sea, estamos hablando, se está hablando de niñas que fueron abusadas de los 13, 14, 15 años, una persona de esa edad no puede tomar una decisión, no puede tomar una decisión 100% clara de que sí, que yo sabemos, sabemos que aquí en este país a mucha gente, muchos muchachitos pues ya andan de novios a temprana edad y todo eso, pero eso no quiere decir que por eso ya tu apóstol tenía el derecho de violarlas, o ustedes van a tratarlas como unas cualquiera, las niñas, no, hablando de lo que ustedes han hablado, no, porque ni siquiera los fiscales, ni siquiera las autoridades se han atrevido a mencionar ese tema, porque saben que es un tema muy delicado y te lo aseguro, yo se los aseguro a todos, a todos los que están ahí defendiendo a la zona y todo, yo se los aseguro que lo que pasó y por lo que se está luchando y por lo que las acusaciones por las que, no, ya sé que borró todo eso Kazuki, pero nosotros ya lo tenemos, o sea, simplemente es una prueba más de cómo reaccionan ustedes, cómo defienden ustedes a una persona que es un pedófilo, cómo lo defiende Kazuki, ahora voy más allá, ahora voy más allá, que tiene que hacer un estúpido canal de televisión, yo no sé si ustedes conocen, bueno yo sé, ¿no? pueden conocer a Sacha Sokol, creo que era una cantante que salía en Timbiriche o algo así, ¿no? pero es una cantante mexicana, bueno esa cantante fue abusada cuando era niña, o sea, tenía una relación con un hombre que era mayor que ella y pues, obviamente no se puede, no puedes decir que la muchacha estaba preparada para tener una relación cuando ella tenía 14, 15 años, ¿no? es una estupidez, una estupidez de una persona, yo tengo ahorita en este tiempo, en esta fecha tengo 35 años, yo cómo voy a decir, ah, yo tengo una novia que tiene 15 años, aquí el adulto soy yo, yo tengo, yo soy el que está más colmilludo, el que tiene más experiencia en la vida, el que supuestamente es adulto, ¿yo cómo puedo tomar una decisión a la ligera y decir, pues yo a mí me gusta una muchacha de 15 años y voy a estar con ella porque va a ser mi novia, porque pues no, no, no puedes tomar esa decisión, pero el Marjaba en el canal de Berea dijo que a la muchacha le gustaba, que a la muchacha le gustaba, que porque después de tanto tiempo de que ella, que pasó el abuso y de que andaba con él, que porque hasta ahorita se atreve a denunciar, que hasta le gustaba, que le gustaba, ¿a quién le va a gustar que lo estén violando? No, es algo muy horrible en la vida y ese tipo de personas, Marjaba, Kazuki, Gerardo, ese tipo de personas están defendiendo al pedófilo, están defendiendo al pedófilo, están usando las plataformas que tiene la iglesia para defender a Nazón y hacer trizas a las víctimas, ¿qué tanto han dicho de mí? Que soy un borracho, que soy un drogadicto, que soy un pornográfico, se atrevieron a decir que violaba a mi hijo, que tocaba a mi hijo, o sea, tantas estupideces que han dicho de mi persona, tantas estupideces que han dicho de mi persona, pero nunca, nunca, nunca se han puesto a pensar en las acusaciones que le están haciendo a Nazón, que son acusaciones gravísimas, traer pornografía infantil aquí en Estados Unidos, es penadísimo, ahora hacer lo que hacían a Nazón es algo bien, es una aberración, algo ridículo, solamente el loco hace esas tonterías y esas personas están actuando como loquitos, a Kazuki, nada más mírenle la cara a Kazuki, nada más mírenle la cara a Kazuki, no es una persona que se vea cuerda, no es una persona que se vea muy honesta, Kazuki tiene guardados sus secretos, Kazuki esconde un pasado oscuro, Kazuki Kazuki puede estar involucrado en cosas turbias, mirenle nada más la cara a Marjaba, o sea, están tratando de tapar el sol con un dedo, Marjaba no se mira muy hombre que digamos, si hacen una comparación con Marjaba y hacen una comparación con otra persona que sea pública, Marjaba no se mira muy hombrecito que digamos, y no es que sea malo lo que es, lo malo es que señalan, usan el canal para señalar, para atacar, para despreciar, desprestigiar, para intimidar, y eso lo ha dicho Kazuki muchas veces, ¿y quién es responsable de eso? la luz del mundo, porque la luz del mundo les ordena, los coacciona y les permite, porque si yo fuera un pastor, si yo soy el pastor que pastoreo la iglesia donde está Kazuki, yo le iba a decir, ¿sabes qué hermano? a usted no le corresponde hacer eso, ¿eh? a usted no le corresponde estar en su canalito, porque usted es miembro de la iglesia y eso se nos va a regresar y va a repercutir en nosotros, o sea, es una responsabilidad muy grande y por eso digo que la responsabilidad de todos esos canales recae en la luz del mundo y yo no estoy asegurando una cosa, ¿eh? yo no estoy asegurando para que después no lo quieran cambiar de contexto yo estoy diciendo que por qué hasta esta fecha no se ha parado el consejo de obispos y les ha puesto un hasta aquí a estos canales, porque sabemos que este tipo de canales está siendo auspiciado por alguien, alguien que es grande adentro de la iglesia, alguien que tiene nombre, alguien que puede tomar decisiones, porque nada más vean las estupideces que dice, nada más vean lo que están haciendo, lo que está haciendo Gerardo desde que metió la moción con este Alan Jackson, está tratando de desprestigiar a las muchachas, ahorita ya están defendiendo a Alondra, hasta Kazuki ya la está defendiendo, o sea, fíjense cómo están de locos y desquiciados, le están defendiendo a Alondra que supuestamente fue forzada, coaccionada a declararse culpable, están cometiendo graves errores, pero si ustedes no quieren creerlo, pues no lo crean, pero lo único que sí les puedo decir es que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y vamos a llegar a las acciones donde tengamos que llegar, a las instancias donde tengamos que llegar, esta persona marjada va a tener que dar muchas explicaciones, estoy hablando por mí, por mi persona, todo lo que has dicho de mí me lo vas a tener que comprobar, y quien salga responsable, si es la institución no eres tú o quien salga responsable, y así como yo, invito a todos a que tomen su decisión y se armen de valor, si han sido agraviados por este marcábado, si ustedes se han sentido atacados, han sentido que los han expuesto, se han sentido en persecución, que los están persiguiendo, que los están difamando, pues vayan a las instancias legales de donde ustedes vivan, y hagan lo correcto, así solamente se va a callar ese tipo de gente, al rato que va a hacer, que va a hacer este hogar al día que hizo, después de que salió su nombre, después de que salió su carita de marjaba, ya no salió, yo me fui al canal y le dejé unos comentarios ahí, a ver a qué hora se iba a salir y ya no salió, y si no me equivoco, si alguien puede checar si salió en este programa, porque siempre salía seguido, si alguien puede checar si salió hoy, porque siempre tenían tres sillas y una silla era para él, después de que se sacó su cara y todo, ya se quiso lavar las manos y dijo que no, y que bla bla bla, pero mijo yo no me estoy chupando el dedo, nosotros sabemos que eres tú, marjaba, que eres tú, Avid, uno de los conductores de hogar al día, eres el que estás detrás del canal de marjaba, marjaba Jotiexpress, entonces no te quieras lavar las manos, ni te quieras hacer inteligente, ni te quieras hacer el sabiondo con nosotros, conmigo, porque no, sabemos que eres tú, tu error más grande fue prender la cámara cuando estabas tirando calabaza, cuando estabas de machito, de gallito, ahí tirándole mierda a todo mundo, ese fue tu error más grande, y por eso vas a tener que dar consecuencias y vas a tener que dar declaraciones, vas a tener que dar la cara, vas a tener que dar la cara y vas a tener que comprobar todo lo que has dicho, pero bueno, cómo puede la iglesia, la luz del mundo, una iglesia que supuestamente es perfecta, santa, cómo puede permitir que existan este tipo de canales, si se supone que la zona es inocente y no se necesita llegar a eso, que nos dejen a nosotros, nosotros estamos loquitos, nosotros somos los que estamos mal, somos los que andamos en drogas, andamos en la vida loca, que nos dejen a nosotros, ellos que demuestren lo que son, pero actúan peor que nosotros, fíjense nada más lo que dice Kazuki en sus videos, cómo tratan a las víctimas de abuso sexual, por qué la iglesia no ha abierto una investigación interna de qué era lo que estaba pasando con su líder, por qué no se arman de pantalones y abren una investigación, por qué todo se lo quieren dejar a una conspiración mala, a una conspiración falsa, que no hay tal conspiración, cada uno de los que están en un rango de poder en la iglesia sabían las cosas que pasaban y siempre se hicieron pendejos y nunca hablaron y nunca dijeron nada, por qué no les convenía, porque de ahí tienen beneficios, de ahí comen, de ahí tragan, ¿verdad? Y ahora que explotó la bomba y ahora que ya se destapó todo el calabaciadero que venían haciendo, pues ahora ya se están tratando de, ya se están tratando de limpiar la cola y están tratando de hacer, de decir que no, que no pasó y que todo es una falsa conspiración y que bla, 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 que nosotros, que Xochitl, que las niñas, que la fiscalía nos buscó de repente, de repente se armó y dijo, vamos a, de repente el fiscal se levantó y no tenía nada que hacer y dijo, ay, estoy cansado, estoy aburrido, mi vida no tiene sentido, voy a ver que, voy a ver a quien meto a la cárcel, ay, ya se voy a meter a este líder de este de Guadalajara porque, porque me cabe mal, ¿no? Lo voy a meter a la cárcel, le voy a levantar, le voy a hacer un caso, voy a, este, a ponerme en contacto con, con muchachitas que, que son de la iglesia, que ya, que ya están fuera y, y le voy a, y le voy a levantar un caso y voy a, y voy a hacer, este, arrestarlo, lo voy a meter a la cárcel porque, pues, no tengo nada que hacer. ¿Ustedes creen que así pasó? ¿Creen que, creen que un día el fiscal se levantó y no tenía nada que hacer, estaba aburrido? Y pues, soy el fiscal, soy el mero chingón aquí de California, pues, voy a, voy a meter a la cárcel a este gordito porque me cae mal. Y, y, aunque no sea mentir, aunque no sea verdad, pero, voy a fabricar este video, si me voy a liar con las J. Dones y con los testigos, con gente que quiera, que quiera, este, meter a la cárcel al gordito y ya, voy a, voy a arriesgarme, ¿no? ¿Ustedes creen que pasó así? Claro que no, si Nason está encerrado en la cárcel es por algo, es porque cometió estos crímenes. No se hagan pendejos, muchachos. O sea, reaccionen, por favor. Reaccionen. Yo viví 22 años en la iglesia y me di cuenta que ahí es pura mentira, pura farsa. Si tú estás ahí es porque eres un, de plano, eres una persona que no usas el cerebro, ¿eh? Y qué lástima, ¿eh? Qué lástima que estés metido ahí a pesar de lo que, de lo que estás viendo. Estás viendo las mentirotas que se avientan y tú todavía sigues ahí. Si te gusta que te vean la cara, pues es tu problema. Pero qué lástima que exista este tipo de gente. O sea, ¿con qué cara? ¿Con qué cara Marjabat se atreve a atacar a las niñas? Váyanse y echenle un ojito. Yo me imagino que todos saben. Váyan y echenle un ojito a las publicaciones tan estúpidas, tan nefastas que pone este hombre. A los videos, la vocecita que se carga de gay, de homosexual, de putito. Váyan ustedes y vean, vean los videos ridículos. Siempre tratando de dejar bien parado a Nason ni tirándole a las muchachas, a las víctimas. O sea, vivimos en un mundo... Yo no sé en qué, en qué... Cómo fue criado este hombre. Yo no sé sus papás, qué tipo de personas sean. Su mamá, su familia. Pero es una tontería, ¿eh? Es una tontería. Agarrar y denigrar a una muchacha que fue abusada sexualmente por defender a una persona que tú no conoces al cien por ciento. Es una estupidez. Es una estupidez muy grande. Yo no sé cuáles son sus principios de esa persona, pero con lo que veo me dice mucho. El tipo de persona que es, con lo que hace. Y esto también va para Kazuki. Y esto también va para el intérprete que está ahí. El intérprete, el señor ese que sale ahí interpretando supuestamente las mociones, traduciéndolas al español. Esa persona sabe lo que está pasando. Kazuki ya sabe. Gerardo ni se diga, ¿eh? Pero esos tres personajes principales que están en ese canal, ¿no se ponen a pensar tantito que tienen hijas? Yo no sé si Gerardo tendrá hijas, hijos, pero pues me imagino que tiene hermanas, tiene mamá, tiene familia, sobrinas. Kazuki también, el intérprete también. No te pones a pensar tantito que hubiera pasado si hubiera sido una de tus hijas. Que hubiera llegado y te hubiera dicho, papi, el siervo de Dios me tocó, el siervo de Dios me abusó. El siervo de Dios me quitó la inocencia. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuál hubiera sido tu reacción? ¿La hubieras siguiendo llamando así? ¿La hubieras seguido llamando y la hubieras desprestigiado y la hubieras atacado y pisoteado como lo están haciendo en el canal del batallón cibernético? ¿En el canal de Kazuki? ¿En el canal de Marjava? ¿Permitirías? ¿Te hubiera dado gusto? A mí pura madre que hubiera. Yo no hubiera permitido eso. Ponte a pensar. Ponte a pensar qué hubieras hecho tú si hubiera sido tu hija, la que estuviera en ese momento de anónima, por su propia seguridad. Aunque ya lo saben, aunque la secta saben quiénes son las niñas, porque saben, saben de qué familias son. ¿Pero qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Defender lo de indefendible. No sé si lo haces por dinero, si lo haces por fanatismo, lo haces por ignorancia, pero no es algo muy normal. No, no es algo muy normal y la verdad ese es el peligro. Ese es el peligro al que si dejamos que siga creciendo esto se va a hacer más grande, más grande, y más grande, más grande. Y es un peligro. No solamente para los de la luz del mundo, sino para la gente que está afuera. ¿Por qué? Que van a caer ahí. Mucha gente tiene hijos, van a llevar los hijos. Va a seguir el mismo, va a seguir la misma, el mismo patrón operativo. El mismo modus operandi que esta gente. Esta gente no puede andar, no puede andar haciendo esto. Esta gente no puede andar libre. Y, yo se los digo, con conocimiento de causa y todo lo que he visto, todo lo que sé, todos los documentos que he leído, toda la información que yo tengo, todo lo que yo he visto, lo que me han mostrado mis amigos, lo que he visto. Por eso es porque yo se los digo. Porque sé que pasa. El que se quieran hacer contitos, el que Gerardito quiera decir que no está pasando nada, que es una acusación. Oiganme, Gerardo, Kazuki, ¿no te da vergüenza decir qué? Porque no lo debieron ni siquiera arrestar. ¿Cómo chingados no lo van a arrestar? ¿Cómo chingados? ¿Querías que el gobierno de aquí de Estados Unidos, querías que lo dejara libre? Con toda la pinche pornografía que la hallaron en el teléfono. ¿Cómo chingados no lo van a arrestar? O sea, ¿en qué mundo vives, Kazuki? ¿Y en qué mundo vives tú, Gerardo, también? ¿En qué mundo viven ustedes? Aquí estamos en un país de leyes. El que la hace la tiene que pagar ante la justicia. ¿Cómo chingados van a decir? Es que no lo pusieron, no lo debieron de arrestar ni siquiera. Entonces, ¿qué iban a dejar que el gobierno sigue violando niños, sigue trayendo pornografía, sigue cometiendo crímenes? Estamos pintados. Las leyes están hechas para que se respeten. Si yo ahorita me agarro mi carro y me voy y me paso un alto, me paso un semáforo en rojo y la policía está atrás y me mira y me la paso enfrente de ella y me sigue la policía y me para. Pues me va a parar porque cometí un delito, cometí una infracción. No le voy a decir, ah, es que no me debiste de haber arrestado. ¿Cómo chingados dices eso, Kazuki? Y Gerardo, ¿cómo se lo aplaudes tú también? O sea, el siervo de Dios no debió de haber sido ni siquiera arrestado. ¿Cómo chingados no? Pues si traía pornografía, traía videos, había denuncias de niñas. Hay una investigación federal abierta, el FBI está involucrado. O sea, ¿cómo chingados? Querías que no lo arrestaran. Pero ese tipo de gente, o sea, me pongo a ver las declaraciones que hace estúpidas Kazuki con la realidad que es otra. La realidad en la que vive Kazuki y en la que viven ellos es una realidad virtual muy estúpida, muy tonta. Es un mundo de fantasía en el que viven esos hombres. Y esa es mi inconformidad. Mi inconformidad con Kazuki, con Gerardo, con todo ese tipo de gente. Que para mí, la verdad, yo sé que Gerardo se va a hacer la víctima, pero para mí ese tipo de gente es una basura. ¿Por qué? Porque están las cosas tan claras, están las cosas tan claras. El abogado no está tratando de decir que no, que no hubo violaciones, que no hubo, que fueron relaciones consensualas. Fíjate, 70 veces tuvo relaciones con una mujer que no era su esposa, que era una muchacha que le servía a Nazón. Ahora sí, ya lo aceptaste. Entonces, quiere decir que entonces sí violó a las niñas. Que sí traía pornografía infantil en su teléfono. Entonces, el detective Troy está loquito y le metió la pornografía en el teléfono de Nazón. ¿Cómo está el asunto? Porque yo la verdad quiero comprenderlo de la parte de ellos. Yo quiero comprender cómo está el asunto, qué fue lo que pasó en realidad. ¿Quién le metió la pornografía a Nazón? ¿Quién grabó los videos? ¿Por qué Azalea no se presenta? ¿Por qué Alondra se declaró culpable? ¿Por qué Azalea hasta la fecha? Hasta la fecha tiene una orden de arresto y no se ha presentado. Si sabe que no hizo nada, pues ven. Si a mí me están acusando de algo, yo voy. Si yo no lo hice, yo voy. Pero si yo lo hice, pura fregada que me presento, eh. Huyo mejor. Eso es lo que está haciendo Azalea. ¿Por qué Azalea no se presenta, Kazuki? ¿Por qué Azalea no se presenta, Gerardo? ¿Por qué Azalea no se presenta, Marjava? Y me dirijo a todos los voceros, a Silen, a Eliezer. ¿Por qué no se presenta Azalea? ¿Por qué no la mandan a llamar? El Consejo de Obispos, ¿por qué no manda a llamar a Azalea? Y le dicen, mija, vaya para que usted defienda al siervo de Dios, porque usted es inocente. Usted no hizo nada. Usted vaya y presente a la corte y diga lo que pasó. Diga que todos son calumnias, que todos son mentiras, que usted nunca participó en tríos, que usted nunca grabó videos sexuales, que usted nunca abusó de niñas. Diga todo lo que usted hizo, que todo lo que usted ha hecho está correcto. Usted no cometió ningún delito. Usted presenta en Estados Unidos, en la corte. Tiene una orden de arresto por más de dos años. Ya casi van a ser tres años. ¿Por qué no se ha presentado Azalea? ¿Por qué se hacen pendejos y dicen que no hicieron nada? Cuando sabemos todo el mierdero que han hecho durante todo este tiempo. Ustedes ya no pueden seguir así. Y les voy a decir una cosa. Me están viniendo a amenazar y me están viniendo a buscar a mi trabajo. Me están viniendo a buscar a mi casa. Y si algo me llega a pasar a mí, yo hago directamente responsable de la luz del mundo. Porque ya hice todos los reportes. Ya le avisé a la policía. Llamé al 911. Ustedes piensan que yo estoy pendejo. Yo no soy ningún pendejo. Si algo me llega a pasar a usted, yo ya sé, yo ya sé de dónde viene. Y quiero que quede bien claro y que quede recalcado cien veces. Si algo me llega a pasar a mí. O le llega algo a pasar a mi amiga Xochitl o a Charín. O a los amigos que vivimos ahí en esa casa. Ustedes saben bien dónde vivimos, no se hagan pendejos. Si algo me llega a pasar, yo responsabilizo directamente a la luz del mundo y a su cúpula. ¿Por qué? Porque yo no tengo enemigos. Yo no tengo ningún enemigo aquí en el mundo afuera. Yo me he sabido manejar siempre con respeto. Le doy respeto al que me respeta. Al que me trata con el pie, lo trato con el pie. Al que me da respeto, lo respeto. Yo me he sabido manejar y me he ganado el respeto de la gente. Pero si tú, si yo para ti soy una inconformidad o yo soy inconforme y tú estás inconforme conmigo por lo que yo estoy haciendo. Ese es muy tu problema. Pero no voy a permitir que me vengas a querer amenazar, que me vengas a querer intimidar. Me has mandado, me han mandado dos veces una persona que estaba vestida con jeans azules, un hoodie negro. Traía una mochila Adidas de esas de las que se cruzan. No sabía si tenía una arma. Yo no sabía que tenía ahí. Pero estaba vigilando mi casa. Me estaba vigilando cuando yo llegué. Y ahí estuvo, y ahí estuvo, y ahí estuvo. A mí se me hizo sospechoso. Llamamos a 911. Llegó la policía. La policía vio que era una amenaza creíble y rápidamente llegó. Desafortunadamente cuando llegó esa persona ya no estaba. Pero no es la primera vez. Van dos veces. Me están acosando de mi trabajo. Me están siguiendo. Yo no soy ningún tonto. Yo no soy ningún pendejito. Yo no tengo enemigos. No me vas a intimidar así. Y si algo me llega a pasar, que hay que una bala perdida, que una cuchillada. Yo no tengo enemigos. Yo no tengo enemigos. Yo ya sé que son ustedes. Así que no se hagan pendejos y busquen una mejor manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque todas sus amenazas, todo lo que ustedes están haciendo, yo ya se lo mandé al FBI, ya lo tiene el FBI. Así que por favor, muchachitos, búsquense una mejor manera. Sepan bien que esta vez perdieron. Sepan bien que esta vez perdieron. Yo no les tengo miedo, eh. Yo no les tengo miedo. Porque ustedes viven del miedo de las personas. Ustedes son ese tipo de gente. Así que sepan bien que si algo me llega a pasar a mí mañana, pasado, en 15 días, en un año, en no sé cuánto tiempo, cuando lo quieran ustedes hacer. Ayer, yo dejo este video como una denuncia. Culpo a la luz del mundo directamente, a la cúpula, a los sicarios de nazón que el FBI ya sabe quiénes son. Y a todo aquel que quiera tomar justicia por su propia mano, simplemente porque yo di mi parte, yo di mi testimonio, yo alcé mi voz. De que yo ya no quería estar en esa basura de secta. Y que yo no iba a permitir que sabiendo lo que yo sabía, siguiera pasando. Así que culpo directamente y llego responsable a la luz del mundo y a toda la mierda de gente que está ahí adentro. Que son su cúpula y todas las personas que son los sicarios, las personas que andan con nazón, las personas que van y se secretean y hablan y se pasan informes en la cárcel. No voy a dejar que me intimiden. Porque yo sé que estoy haciendo lo correcto. Si tú piensas qué hacer y que matar a una persona por defender un maldito violador pederasta, está bien, pues es muy tu problema. Pero en el mundo real, en el mundo real esas cosas no suceden. Así que, por favor, piénsenla dos veces cuando manden a alguien y cuando intenten hacer una tontería, porque los hago responsables a ustedes. A ustedes los hago responsables, eh. De cualquier cosa que me llegue a pasar a mí, yo los hago responsables. Porque no voy a andar todo el tiempo, no voy a andar todo el tiempo siempre así. No, yo no lo voy a tolerar. Por cada acción va a haber una reacción de mi parte. Y no solamente de mi parte, de las autoridades. Así que piénsenlo dos veces. Así como se tienen los pantalones para mandarme personas para que se planten afuera de mi casa, así yo también tengo los huevotes para hacer lo que tengo que hacer. Y no me voy a dejar. Porque conozco a muchos, conozco muchas caras, conozco quiénes son los que pueden ser. Así que no crean que soy un pendejo. Y eso se lo digo para que lo sepan. Están mandando personas a pararse afuera de mi casa a buscarme mi trabajo. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué les debo? Yo no les debo nada, absolutamente nada. Y quiero que quede muy claro, eh. Hago responsables a la luz del mundo, cualquier cosa que me pase. Y si estoy en San Diego, eh. Aquí estoy en San Diego. Aquí estoy en San Diego. Pero no saben el peote que se van a meter si me hacen algo. Piénsenla dos veces. Y así como me están amenazando a mí, así amenazan a mucha gente. Así tratan de intimidar a mucha gente. Así tratan, usan canales, usan su gente para tratar de intimidarnos. ¿Amenazas? ¿Amenazas? Me han llegado amenazas por Facebook. Me han llegado mensajes feos. Me han llegado mensajes de una persona diciéndome que me va a matar, que ya me tienen ubicado. Sí. Todo lo que me han mandado. Yo ya mandé todos los enlaces, todos los perfiles, todas las fotos. Todo, todo, todo lo que ustedes me han mandado, yo ya lo mandé a donde se tiene que mandar. Así que, piénsenla bien. Una iglesia, una iglesia que es una iglesia cristiana, una iglesia que es una iglesia supuestamente la restauración y que es la iglesia de Dios, no anda haciendo eso, eh. Que me quieren atacar, que yo en mi vida pasada hice lo que hice. Yo jamás toqué a una niña. Yo jamás violé a una persona. ¿Quieren decir que usa drogas? ¡Compruébamelo! ¡Compruébamelo! ¿Quieren? ¡Compruébame que violé a mi niño, a mi hijo! ¡Compruébamelo, eh! ¿No tienen ustedes absolutamente nada más que tratar de denigrar a la persona? Eso es lo único que tienen ustedes, porque no pueden tapar todo el calabaciadero que hizo Nason. Y yo no me voy a quedar callado, eh. Yo no me voy a quedar callado. Yo no voy a permitir que ustedes se salgan con la suya y que me traten de intimidar. Así que, es lo único que yo les puedo decir. Y lo hago responsable a la luz del mundo, a su cúpula, a sus sicarios que los investiguen si algo me llega a pasar a mí. ¿Por qué? Porque ya estoy cansado de esa situación. Yo no voy a vivir siempre cuidándome las espaldas. Yo no voy a vivir siempre con una persona que anda a mi lado cuidándome. No estoy haciendo, no estoy cometiendo un crimen. No estoy haciendo un delito. Simplemente estoy reclamando mis derechos y estoy tratando de que tenga esa justicia. ¿Cómo chingados no quieren? ¿Cómo chingados quieren que me quede callado si me quitaron todo? Me quitaron a mi familia, me quitaron a mis padres, me quitaron a mis hermanos, me quitaron todo. ¿Cómo chingados quieren que reaccione? ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren quitarme? ¿Quieren quitarme ahora hasta mi derecho de expresarme? ¿Mi derecho de levantar la voz? O sea, no voy a permitirlo. No voy a permitirlo. ¿Me quitaron a mi familia? Allá está mi familia metido con ustedes en su secta. Me quitaron a mis hermanos, a mis hermanas. ¿Qué quieren? ¿Qué más quieren quitarme? Así que yo no me voy a quedar callado. Por cada reacción, por cada acción va a haber una reacción. Así que... Piénsenla ustedes. Piénsenla ustedes. Y les quiero dar un consejo a todos los que ven este video. A todas las personas que están siendo... Que no saben qué hacer. Ustedes levanten la voz. Ustedes sean... Los que van a marcar su propio destino. Su propia historia. No se dejen guiar. Porque hay que te va a castigar Dios. No es cierto, señores. Eso no va a pasar. Simplemente van a perder el control. Ese control que perdieron sobre mí. Que quisieron ejercer. No, ya no. Ya ese Francisco ya no está. Ahora está Francisco de que hace lo que quiere. Vive su vida como quiere. Y no se va a quedar callado. Así que... Hermano, hermana, muchacha que está siendo atacada. Que piensas que la justicia no te va a hacer justicia. No te dejes intimidar por esta gente. Denúncialos. Todo aquel que fue atacado por Marjava. Que fue difamado. Denúncialo. Acércate. Busca la justicia. No te quedes callado. Porque al tú quedarte callado, ellos se sienten empoderados. Al tú sentirte... Intimidado. Ellos crecen. Ellos viven del miedo de las personas. Ellos viven del control. Ellos se piensan que son... Se creen la gran... La gran... Shit de aquí en Estados Unidos. Se creen los jefes. Pero ellos no son nada en realidad. Así que no se dejen intimidar. No se dejen intimidar. Hagan lo correcto. Ellos saben lo que va a pasar. Ellos saben que Nazón va a ser condenado. Ellos saben. Así que... No tengan miedo. Hablen. Denuncien. Hagan lo correcto. Hagan lo correcto. Si ya no quieres vivir esa vida. Ya no quieres estar en ese lugar. Haz lo correcto. Vive tu vida. Pero si es algo muy triste. Algo muy doloroso. Y me da coraje. Me da mucho coraje. Me da mucho coraje... Ver ese tipo de personas. Me da mucho coraje ese tipo de canales. Pues de... De... De verlos. De ver la reacción. O sea, en vez de que digan... No, pues estas niñas... Pues fueron abusadas. Hay probabilidades de que... De que hayan sido abusadas por la iglesia. Pero se cierran. Se cierran a una... A una... A un pensamiento que no es. O sea, ni siquiera cabe por sus mentes. Tener esa humanidad. ¿Sabes qué está hablando? Pues si está hablando es por algo, ¿no? Si ese hombre está... Está encerrado es por algo. Ya que tú... Tengas un pensamiento loco. Y que creas que todo lo que te dicen es verdad. Que Dios... Y que... Y que el siervo de Dios... Y que el ungido... Y que él puede hacer lo que quiera. Pues ya eso es tu... Tu problema, ¿no? Pero la realidad es otra. Por muy siervo de Dios que sea... No puedes andar violando... Y haciendo orgías... Y haciendo todo tipo de... Cochinadas que hacían a son. A ver me llaman... Ay, que tú pervertido... Y que tú este... Y que tú el otro... Y no se ponen a ver las porquerías... Por las que está a son. A mí no me encontraron... Por una gafia infantil. Yo no violé a nadie. Yo no traté personas. ¿De qué me vas a acusar? Esa es tu... Esa es tu carta fuerte contra mí. ¿Quieres hablar del caso de a son? ¿Quieres saber qué hacían a son? Eso siempre te vas por un ladito, ¿verdad? Nunca lo vas a tomar. Pero bueno... Así son ustedes. Cuando no les conviene, no les conviene. Y ahorita ya le dieron una patada en la cola a Marjava. Pero ese Marjava va a tener que dar muchas explicaciones. Va a tener que comprobar todo lo que ha dicho. Espero que la luz del mundo meta las manos por el Marjava. Así que... Hermanitos... Ex-LDM... El momento se está llegando, ¿eh? Va a haber un juicio. Va a llegar el día... En el que las niñas se van a presentar ante un jurado. Ante un juez. Ante la comunidad de la luz del mundo. Y se va a saber todo. Ahí se va a saber... Ustedes se van a dar cuenta. Y se van a dar cuenta que... Que es lo que debe dar así a Nason. Nada más con el simple hecho de traer pornografía infantil. ¿Qué tiene que andar trayendo pornografía infantil en su teléfono? Si la pornografía infantil no era de Nason, entonces ¿de quién era? ¿De quién era? A ver... ¿Qué tiene que hacer un hombre santo con pornografía en su teléfono? ¿No entiendes? ¿O necesitas más? Si dices que es santo, que es honorable, inocente y puro y el mismo Cristo en la tierra y Dios y... Casi, casi es más que Dios este hombre. ¿Qué tiene que andar? Un santo con la porquería. ¿No te decían que no se pueden juntar dos personas que no tengan la misma creencia o la misma fe? Porque se van a desviar. No van a saber para dónde irse. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿No te decían eso? Ponte a pensarlo. Ponte a pensar bien. Ponte a pensar qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Pero bueno. Ese es un tema para el que tú no estás preparado. Así que hermanos, muchachos, amigos, amigas, ex-LDM y de todos los canales que andan allá... Este... Tirándole... Y echándole chingadasos para que esto se pare. No tengan miedo, ¿eh? Que no creas que... No creas que mi cuello no está en riesgo. Claro que sí. A mí me atacan. A mí me amenazan. Pero no por eso voy a decir que... Me voy a quedar callado y me voy a esconder. No. No estoy haciendo un crimen y no estoy cometiendo un delito. El delito... Que para la mente loca de la luz del mundo es... Es el que estoy haciendo es... Es hablar lo que hablo. Pero para la gente de acá afuera... Para las autoridades... Que una persona hable y diga que quiere justicia no es ningún delito, ¿eh? Así que, muchacha, muchacho, que fuiste abusado o que... Estás pasando por un... Por un... Un problema... Similar... No tengas miedo. No tengas miedo que... Que la justicia no te va a cuestionar. La justicia no te va a hacer ningún agravio. La justicia a veces es injusta. Pero en este caso hay que buscarla. Hay que buscarla y no hay que dejar que se salgan con la suya este tipo de gente. Porque por este tipo de gente... Por este tipo de gente... Nosotros... Como seres humanos... Nos estamos degradando por este tipo de gente. Por esta gente... Que solamente le interesa el dinero. Le interesa el poder. Y cuando ya se sienten empoderados... Y cuando ya sienten que tienen todo el dinero del mundo... Piensen que pueden... Que pueden romper la regla que quieran. Que pueden violar. Que pueden hacer. Que pueden hacer todo lo que quieran. Solamente porque ya son poderosos y tienen dinero. Eso no te da... Ni te hace mejor persona. Ni te da el poder. Ni te da la autoridad para hacer... Todo lo que hizo este hombre. Todo lo que hizo este hombre... Yo no sé en qué mundo viven aquellas personas de la luz del mundo. Pero todo lo que hizo este hombre... No sé. No puede pasar. Aquí... Aquí en Estados Unidos no pasa por alto. Aquí en Estados Unidos... Las autoridades no lo dejan pasar por alto. Si lo arrestaron... Fue por algo. Si está en la cárcel... Que lleva para tres años... Y no ha podido salir... Es por algo. Algo le encontraron. Algo vieron... Por eso no lo han dejado salir. Así que no te engañes. No te engañes. ¿Qué dijo el juez David Fields? Basado en todo lo que yo he visto... Veo que hay suficiente evidencia... Como para sostener una condena. ¿Qué fue lo que vio el juez? ¿Qué miró el juez? ¿Qué sabe el juez? ¿Qué fue lo que miró el juez para decir esas palabras? ¿Qué miró? ¿Qué evidencia? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Se estará refiriendo a las acusaciones de las muchachas... Sin haber visto... Los videos, las evidencias... Y solamente se estará dejando llevar por las acusaciones de las niñas? Y solamente por acusaciones no puede decir que... Que hay suficiente evidencia, eh. Por acusaciones no. Tuvo que haber visto algo. Tuvo que haber visto algún video. Tuvo que haber visto... A... Pornografía infantil. Videos. Videos de orgías. Algo tuvo que haber visto. Ese juez para decir esas palabras. Te voy a decir una cosa. Los propios abogados. ¿Qué dijo el abogado de Alondra? De Susana. O este... Se refieren al... 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 El... Al... Al... santo que tiene que andar haciendo pero tú no estás preparado para esa conversación hermano así que si algo le encontraron si algo lo encontraron y algo vieron es por eso que lo arrestaron no lo arrestaron solamente porque las muchachas se pusieron de acuerdo y fueron y denunciaron lo arrestaron por algo encontraron algo cuando lo arrestaron así que si tú quieres seguir en esa burbujita donde tú te mantienes por ya sea por fanatismo por soberbia por vergüenza por ignorancia o porque no tienes a dónde ir pues es tu problema pero déjame decirte una cosa que yo prefiero ser un soberbio prefiero ser una persona que reconozca que soy ignorante prefiero decir una persona pasar esa vergüenza prefiero todo perder todo y salirme de ahí prefiero que me digan loquito y que me tachen y que me digan traicionero y eres esto y eres aquello pero me salgo me voy no voy a estar aparentando algo y voy a estar defendiendo a una persona después de haber visto lo que vi una persona que dice que es santa así que esa ya es tu decisión hermanito o hermanita si tú piensas que es lo que tú puedes hacer porque es tu creencia porque es lo que tú sientes y porque te da vergüenza la gente se va a burlar si la gente es cruel la gente se va a burlar te van a decir lo que sea tus amigos no estoy hablando de los amigos de los ex ldm estoy hablando de tus amigos las amistades con las que tú conoces pero es más feo que se burlen es más feo que se burlen de ti sabiendo lo que tú lo que tú practicas sabiendo que tú te mantienes aferrado a una cosa que está muy clara es feo que se burlen sí pero es más feo que se burlen de que eres un ignorante de tu ignorancia de tu soberbia de tu fanatismo eso es feo si tú dices sabes que yo no me salgo porque voy a perder a mis amigos y esto y aquello y se van a burlar y eso y que te valga a ti que te valga es más feo que se burlen que piensen que eres un ignorante un fanático eso sí es feo porque si estás ahí hasta estas alturas del caso la gente sabe y dice pobrecitos pobrecitos porque los tienen engañados no los dejan ver no buscan no 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 se ponen a investigar no se ponen a checar las noticias todos se creen es feo eso es feo así que hermanos tengan tantita madre gerardo kazuki tiene un poquito de humanidad porque mira lo todo lo que tú criticas lo tienes ahí adentro se han pasado criticando y atacando a héctor vera que héctor veras esto que héctor veras aquello y todo 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 lo que han dicho mira ahí lo tienes ahí lo tienes al almentado marjaba una persona gay atacando a otro gay no vamos lejos pablito gómez david mendoza pero bueno como lo digo ustedes no están preparados para esa conversación pero si ustedes quieren quieren podemos hablar si ustedes quieren hablar de la homosexualidad hablamos de la homosexualidad con pruebas con pruebas quieres discutir quieres hablar de homosexuales quieres quieres hablar de personas que son gays que por eso supuestamente se salieron de la iglesia no conozco muchos gays que están ahí dentro de la iglesia conozco perfectamente a pablito gómez a mí me tocó convivir con pablito y tengo fotos así que quieres hablar de gays para la otra para la otra que tú en tu canal kazuki y gerardo ataquen a un gay primero pongan saber esto y pongan a pensar que todo lo que ustedes atacan lo tienen ahí adentro y yo tengo evidencia de eso así que si quieres hablar de gays kazuki gerardo marjaba hablamos de gays hablemos de pablito gómez tengo tengo evidencia de pablito gómez contundente de que es un homosexual es que es gay y no es malo que sea gay lo malo es lo que hacen ustedes así que para la otra de las mejores calladitos irá calladitos se den mejor pues eso era todo lo que les quería decir lo que más critican es lo que más tienen ustedes ahí adentro saludos y saludos a todos los que estuvieron conectados fueron 19 como les digo yo tengo muchas cosas que hacer tengo mi trabajo y muchas cosas muchas ocupaciones y me doy el tiempo también para para estar aquí y salgo cuando yo veo que es algo necesario que tienen que tengo que salir salgo y claro quisiera hacer videos todos los días pero no tengo el tiempo y la verdad es desgastante es desgastante de hacer videos todos los días por qué porque a esta etapa de mi vida a esta etapa del caso siento que ya no es necesario bueno al menos para mí no es necesario pero cuando hay un tema y cuando hay algo que es interesante y que lo tengo que exponer yo sé que van a decir a eres un mal hablado eres un grosero y esto pero les digo la verdad me vale madre que digan pueden decir misa pueden decir que soy lo peor pueden atacarme de la manera ataque me digan no me importa porque yo sé quién soy así que antes de criticar a alguien que se salió de la secta por sus preferencias sexuales o por su por sus gustos o porque le gusta tomarse una cerveza o porque se puso un tatuaje o por lo que sea antes de criticar y atacar para dejar bien parado a tu santo posto ponte a pensar y ponte a ver que todo eso lo tienes allá adentro y lo tienes en abundancia así que mejor antes de que vuelvas a hablar de una persona que es gay acá afuera amigo de los ex ldm o ajeno o quien sea ponte a pensar si tienes gays allá adentro porque si supuestamente ustedes predican abominación es abominación eh sea que afuera y sea que de aquí adentro eh yo sé de muchos gays que viven aquí en sandeo que viven en pareja eh déjame decirte gerardo y kazuki eh sé de muchos gays sé de por lo menos unas tres cuatro parejitas de la iglesia donde yo estaba que son gays y que viven en la iglesia eh como pareja están en el coro tienen sus actividades todo viven en un apartamento juntos tienen negocios juntos y son homosexuales eh así que si vas a hablar primero chécate lo que tienes en tu casa y después criticas pues bueno eso era todo y que tengan un bonito día yo ahorita me voy a ver que me como y a dar la vuelta por ahí y nos vemos cuídense y díganle no a la secta luz mundana It's works right y para ver te parece que te parece que me me me